¡Hombojado! 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 Y ahora tú te aportes mal, y todo lo sobran En la muerte te estás esperando, tu cuerpo para de llegar Y te acogió de tu trabajo, y la raíz para tomarme y tal Y la suya no haces más maldad, y eso ya no puedes comprar No te preocupes, no te preocupes, que todo dure el mar Y esto te está, y esto te da lo que te da No me salgo de pollo, se está quitando el mar, hago un rango de pollo, no tengo otras cosas de esto, no me salgo de pollo, y no me seca más, hago un rango de pollo, y se canestica a la fiesta. No me salgo de pollo, se está quitando el mar, hago un rango de pollo, y se canestica a la fiesta. Con un caldo de pollo que se va a quitar Y la mala suerte se alejara Y la mala suerte se va a quitar Y tu mente en la risa se olvidara Tal que amor se va a quitar Con un caldo de pollo que se ganara Y los de mojaros se van a gozar Con un caldo de pollo que se ha ganado Se te quita todo el mal A un caldo de pollo que se da todo el mal Y cuando te quita nada más A un caldo de pollo que se ha ganado Se te quita todo el mal Se te quita todo el mal A un caldo de pollo que se ha ganado Y la mala suerte se va a quitar Soy para ti, con sabores, sabores, bojados, vamos, y esta batería nos dejamos de la cruz por el mundo, es Regato de Miguel. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!